Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dentro Y si la llevo a besar Te oye que tú te vas a estremecer Después me pediste un poco más Te haré que te estoy diciendo en la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti Y ahora me iría pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejora es mío pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de repente y tú viste Me falta que te parece, yo soy gisete Con tu cuerpo a mí, Nati, nunca se me van a ir Las ganas que tengo de la chichita Venga, que huele a la pared, siempre campeón Ves conmigo hasta atrás, me quiero saber Si te meto, me la llamo, me la llamo, me la llamo Como una de repente y yo cada vez Tu me quedas muy chas, wow, 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 wow Tu me conoces y te rebatas, wow, wow Las noches que te llevas, son guapos, acabo Igual sigo confiado que si te llevo a besar Señores, hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por ver este video como siempre Una aclaración muy rápida que quería hacer Fue que todo este arreglo se hizo con un controlador MIDI Yo no usé ningún instrumento real Es una lección para que tú veas que si tú no tienes instrumentos reales Y tú aprendes muy bien, usas un controlador MIDI Y aprendes a modificar los sonidos Tú puedes obtener muy buenos resultados como este Por otra parte, quería darle un súper agradecimiento a Ronnie Cruz Quien no solo me inspiró a hacer este video Por un challenge que hizo en las redes sociales Sino que también me dio muchísimo consejo Para hacer que este arreglo sonara mucho mejor Amado, mil gracias Luego de eso, señores, no olviden suscribirse Compartir este video con todo el que le guste el reggaeton Con todo el que le guste la reharmonización Lo que sea, compártanlo Denle un me gusta Y nos seguimos viendo en el próximo video